El Teatro La Fira del Libre de Valencia El Teatro És una persona que ha guanyat el Premi Teatre Palanca i Roca Ciutat del Cira d'enguany en l'última edició, Pepa, benvinguda, gràcies per estar ací. Acompanyant-me en la nit es parla en la sinopsi, que és una obra sobre la memòria, els secrets, les obsessions i la capacitat de ser feliços. Quins són els personatges? Què passa amb ells? Per què està fer aquestes temàtiques aquesta sinopsi? Es una obra, en realidad está pensada por un actor o un actriz de unos 50 años, y lo que pasa es que la obra tiene cosas como grotescas, ellos van disfrazados de ellos, y yo creo que es muy teatral ese nivel, porque se nota que no son tan bellos, ¿no? Es un matrimonio vell que es dos... Yo creo que la obra en el fondo va de cómo dos personas que se conocen toda la vida, cada uno tiene sus secretos y la manera difícil que tiene que eso es cuenta, ¿no? Ella ha partido una obsesión que tiene, bueno, ellos son... Tenían un teatro ambulante que hacían números con una bicicleta, eso fue porque una señora me va contar la su vida y tenían un teatro ambulante con bicicletas, y después, y ella tiene una obsesión por una cosa que va pasar en un pueblo, y después él va ser, porque el mi amigo Rafa Marcon me convidó al cementerio de paterna a este estío, y estaban obrint la fosa 113, y yo estaba un poco a ver qué conflicto tendría, y aleshores voy situar que es que tenía un familiar desde esa fosa que él lo había visto desde menú, y aproveito también para hacer una legada. Claro que es, d alguna manera, una parte de la trama, pero no es la parte principal. Bueno, la parte principal es la relación de los dos y como la historia es... También tiene un poco de novela negra en algún momento donada, ¿no? Porque tú vas recollint información y, hasta el final, no sabes qué ha pasado en el pasado. O sea, no va cap al futuro sino cap al pasado. Estabas comentando que es una obra para dos actores, en elementos grotescos, habías comentado. Sí, bueno, es todo muy decadente, hay una bici vella, hay una máquina de cosir vella, hay nines velles, ellos son vellos, es de nit, acampen, están acampados, ya no hacen el teatro, pero están acampados en las afares de un pueblo que es lo que habían hecho toda la vida. Es tracta que la propia escena también sea un personaje más. Sí, el espacio también tiene... bueno, hay cosas. Hay cosas que haremos de ver cuando esté al montaje. Esteu preparando ya... No, me imagino que algún día me alzaré y diré, costa mucho, has de contar un cierto dinero para convencer a un director, para convencer a un actor, ¿sabes? Necesitamos... si hay ayudas, bueno, igual el año que viene me animo. Tan de bo siga así. Sí. Y mientras tanto, ¿ya tienes algún proyecto literario en gestión, a mig en gestión? Mira, yo ahora sobretot faig classes de teatre, y en faig prou. Aleshores, yo escric cuando tengo tiempo. Eso lo escribo este estío, que no tengo clases. Y sí que recorré siempre a la literatura cuando tengo un ratet, desde hace cuatro años. Ahora voy a hacer un recull de contes, que lo envié ahora a un certamen literario, para ahora para el juny, y sí que cuando tengo un ratet y un poco la mente posada, me voy a escribir. Pero para ahora estoy haciendo relaciones cursos. Lo del teatre va ser de decir, va, tú habrías de ser de teatre, porque me dedico al teatre, ¿no? De todas maneras, es una espenta muy importante, el hecho de haber escrito este acompañamiento a la noche, y haber obtenido el premio que está en el Sida. Sí, va ser una sorpresa. Agradable, por supuesto. Molt agradable, por supuesto. Doncs esperemos esos proyectos nuevos y que en algún momento puedan ver Acompáñame en la noche en la escena, que es su espacio natural. Pepa Juan, nos ha presentado Acompáñame en la noche, que está publicada por Bromera Teatre. Muchas gracias por habernos presentado ahora. Muchas gracias a ti. Adiós. Espera, espera.